El popular cantador Miguel Coveda, se llama Los Tancos de Triángulo, y es una canción que será para dedicar a los decoros que hemos venido al viaje, que pasamos todos, somos 23 o un año, y se la vamos a dedicar a este hombre gallerín, de la derecha, con la guitarra. Se llama Antonio, y es la persona que está toda la semana encima de nosotros. Es nuestro director y quiero un fuerte aplauso para él. Se la vamos a dedicar a él, por su esfuerzo, por su dedicación, y por que no nos dejen a los ventajolos. Así que para ti Antonio, los tengo la idea. ¡Vámonos! 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 Vente conmigo y haremos Vente conmigo y haremos Y una casita y el campo y en ella nos venderemos Y una casita y el campo y en ella nos venderemos La guitarrina, la, 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 la Ya la guitarrina, su padre le va a comprar Que para la feria más yo te lida Su padre le va a comprar Que para la feria más yo te lida Y era mi primita hermana Y una casita y el campo y en ella Se mandará de un vestido y no le da la gana con tu vera Y un reloj marcado Y un reloj marcado Con la oja y los ojos juntos de un paquitos que te manda Y un reloj marcado 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.